Sean bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del Horóscopo de Escorpio, en este viernes primero de mayo. Les deseo un muy buen día. Ahora veremos qué predecimos para hoy. ¿Existe una persona en tu vida que recuerdas una y otra vez? Si es así, tal vez sea tiempo de que se reúnan. Ya sea que haya algo que resolver o que sólo la extrañes, haz lo que sea necesario para ponerte en contacto con ella. Aun si se encuentra a mucha distancia, puedes comunicarte por e-mail, por carta o por teléfono. Para evitar que aparezca a cada rato en tus pensamientos, deberías tratar de contactarla. Ahora veremos qué predecimos para el amor. Hoy podrás recibir alguna noticia preocupante, quizás desde lejos. Es probable que no sea nada serio, pero puede ser suficiente para que te dé vueltas en la cabeza más de la cuenta. Los cambios en el vecindario pueden interferir con tu rutina diaria. Algún vecino o familiar podría estar enfermo y podrías sentirte obligada a tenderle una mano. Eso es fantástico mientras no te comprometas demasiado. Ahora veamos qué predecimos sobre el trabajo. Este día fue hecho a tu medida. Si te gusta formalizar las cosas, concretarlas y hacer que tus proyectos sean productivos, hoy la posición de los planetas te dará exactamente lo que quieras. Es un día perfecto para quienes sepan sembrar las semillas del éxito. Pero, hoy ten cuidado con tus impulsos de compras, podría costarte más de lo que piensas. Ten cuidado de no querer recoger más de lo que has sembrado. Leamos qué predecimos sobre el dinero. El día de hoy estará cargado de emociones. No te sorprendas si alguien que ha estado resentido contigo por un tiempo decide que hoy sea el día de la gran confrontación. Trata de escuchar con cuidado lo que esta persona tiene para decirte y no consideres que no tienes nada que ver con el problema. A veces las lecciones que debemos aprender sobre nosotros mismos para poder crecer no vienen en envoltorios bonitos. Piénsalo. Ahora veamos qué nos espera para la salud. Puedes ser muy apasionado acerca de tus creencias. Tienes un sentido muy claro del bien y del mal, y no tienes dificultad en compartir tus opiniones con los demás. Hoy te sentirás inspirado para expresarte de una manera audaz. Quizás se desencadené tu sentido de justicia. Puedes inquietarte por algo que veas o escuches. Querrás intervenir y mostrarle a las personas otra manera de ver las cosas. Ahora voy a leer qué predecimos para el mañana. Es probable que hoy te apetezca presumir de tus talentos con un ser querido. A lo mejor quieres sorprenderle con un talento del que no sabe nada. No te cortes, si tienes un don, aprovéchalo. Es muy probable que los demás se diviertan mucho con tu actuación. Ahora escuchemos qué nos espera sobre esta semana. Estamos en una fase importante cuando se trata de iniciar ciclos. Tienes toda la semana a tu disposición para arreglar los detalles pendientes acerca de tu trabajo y tus metas profesionales. Si quieres lograr un acuerdo o un negocio, es buen momento para reunirte con las personas adecuadas, esas que pueden tomar decisiones y que tienen una visión futurista. Si lo haces así pronto estarás listo a, para comenzar algo nuevo. Este lunes y durante el martes, aprovecha las benéficas influencias del Movimiento Celeste y procura reunirte con personas que tengan imaginación, suficiente capacidad de percepción y con los que te sientas a gusto, porque ellos estarán allí para darte el asesoramiento o el consejo necesario. Miércoles, jueves y viernes, son días más afortunados para el descanso, el recogimiento y tal vez un poco de meditación. La impulsividad de otras personas puede sacarte un poco de quicio. Mantente, como siempre, en un estado de serenidad y muéstrate paciente con los defectos ajenos. El fin de semana te sentirás más feliz, más a gusto, el cielo sugiere que estarás dispuesto a, a dar y a recibir, particularmente cuando se trata de sentimientos, afectividad y sensaciones, como ves son días afortunados para dejarte amar.